M.F.O.S. Mami, bien pegado, bien pegado, bien pegado, bien pegado, bien pegado, mami. Caminando por la calle, en el embajo, tranquilo y tira el trabajo, cansado. Pensando en todo lo que había pasado, cuando esta revista me pasa por el lado. Digo yo, vaya mami, que tumbado, que cara linda, que caminado. Los otros pasos me dios con mirar pa' atrás, que arraso, mira pa' allá. Yo vi una cosa que me dejó asombrado, a mi chamaco almorzando sentado, no tenía dientes y estaba enmayado Y yo le grité, como masticame yo, entonces fue que empezó la confusión, ella creyó que le grite a su colillón Yo no sabía por qué razón, ella viró para atrás y me dio un pecosón Mira estúpido, sucio, fresco, mami dámelo si me lo merezco, solo estas cosas me pasan a mi por gritarle el corito que dice así Como masticame ya, tremendo problema que me he ubicado, como masticame ya Como vino en tu que vieja y se quedó mirando para el lado, masticame ya No tiene dientes pero aprieta con un chao chao, masticame ya Bien pegado, viejito chiquitito, oye pero que enmayado Bien pegado, mami bien pegado, bien pegado, mami bien pegado Bien pegado, mami bien pegado, bien pegado, mami bien pegado Vierta pa' que lo vayas presao, un moniquitita guillao En Colombia, Venezuela o en el Cibao, de este cabo roba tu macao, que pa'o Saca lo que tiene guardao, dame un poquito de melao, melao Ten cuidado mami, mira por ahí viene el Guaraguau, comiéndose a todos los pollitos Soliao, reggaetón, morena pa' que mueva el bombón Sin pelea lo que hay es vacilón en la calle, discotecao en el balcón O en el princoteo, encima el colchón Bien pegado, mami bien pegado, mami bien pegado, mami bien pegado Bien pegado, mami bien pegado, bien pegado, mami bien pegado Saca lo que tiene guardao, dame un poquito de melao, melao Llega Julio Gortio cantando al almayao, que no se duerma el aprovechao Mamá tí que se mella, que no llevo en la colilla con dos pantalos Tau, llegan aprechao, mamá tí que se mella, que no llevo se trague el lincra La palita voy a seguir troncao, matí que se mella, no se me ofenda señorita Pero le queda de show tirado, matí que se mella, oye abusadora Es pa' que la cría la horca, ey, mamá o mamá, bien pegado, mami bien pegado Bien pegado, mami bien pegado, bien pegado, mami bien pegado Bien pegado, mami bien pegado, mami bien pegado, mami bien pegado Má tí que traga, mami bien pegado, mami bien pegado Má tí que traga, mami bien pegado, mami bien pegado, mami bien pegado Vaya, este es el portal, es Pau Consul, es pa' todos los mayaos del mundo Ja ja, al monte, con White Lion, es Pau Colombia, para paisa, hay quien es Si, no, socio le va a tratar de bajar Le va a tratar de trabajar, hermano, le va a tratar de bajar Está bien, está bien, está bien No vayamos, la mano, te voy a fondo Los ados Father Jesús, Jesús Fue un buen favor yo Niños, por lo menos Ya nunca La pants